Cuando en la noche siente frío Bebecita yo soy tu abrigo Si estás sola viene conmigo A mis caricias y mis besos ella se acostumbró De tu cuerpo el preferido Y de tu camón conocido El que te saca los suspiros Te vuelve loca cuando siente mi latido Te confundiste enamorándote Sé como nadie conozco tu piel Te haces daño extrañándome Estoy tranquilo yo no te fallé Te confundiste enamorándote Sé como nadie conozco tu piel Te haces daño extrañándome Estoy tranquilo yo no te fallé Baby tranquila nadie murió de amor Nadie murió de amor Oh 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 Dice que nadie me anda en tu corazón En tu corazón Yeah eh eh Pero me nombran y pa' verme me tiras Me dijo tu amiga que todavía eres mía Que aunque tenga novio de mí no se olvidó Que de mí no se olvidó Sé que me quieres todavía Te enojas y solo en el weekend te hago mía Me amas pero te haces daño y lo sabía Tengo juqueadita desde que te di aquel día Te confundiste enamorándote Sé como nadie conozco tu piel Te haces daño extrañándome Estoy tranquilo yo no te fallé Te confundiste enamorándote Sé como nadie conozco tu piel Te haces daño extrañándome Estoy tranquilo yo no te fallé Baby tranquila nadie murió de amor Nadie murió de amor Oh 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 Dice que nadie me anda en tu corazón En tu corazón Yeah eh eh Mamita no te pongas mal No quiero lastimarte Esto no es nada personal Si no te atiendo la llamada Empieza tu amiga a textear Diciendo que está preocupada Que en mí no pare pensar Que soy tu favorito Que la pasas bien conmigo La nota no se le baja Si recuerdas lo que hicimos No me digas que me amas Sabes que no puedo amarte Pero tengo una y mil noches contigo Pa' regalarte Te confundiste enamorándote Sé como nadie conozco tu piel Te haces daño extrañándome Estoy tranquilo yo no te fallé Te confundiste enamorándote Sé como nadie conozco tu piel Te haces daño extrañándome Estoy tranquilo yo no te fallé J.R. Mami Te haces daño extrañándome Me jodigo yo no te fallé Me jodigo yo no te fallé Y yo no te falle